de romanos la predicación de hoy se llama hijo de dios vamos a estar viendo el versículo 3 y 4 pero para poder tener un poquito de contexto recordar los primeros dos versículos que veíamos hace algunos domingos donde el apóstol pablo le habla a la iglesia a los romanos esta iglesia a diferencia de otras iglesias como antioquía o como éfeso no había sido fundada por pablo pablo no había tenido la oportunidad de visitar a roma sin embargo si tú y yo hacemos un poquito de memoria cuando la iglesia fue perseguida cuando los discípulos y los creyentes a excepción de los apóstoles salieron de jerusalén se exparció también el evangelio las iglesias se levantaron y una de esas iglesias que fue levantada por causa de esa persecución que nos habla en hechos fue la iglesia de los romanos y pablo se presenta como siervo de jesucristo llamado a ser apóstol hablamos y recordamos que nosotros como creyentes dios tiene un propósito para cada uno de nosotros no tenemos a un vacío no estamos sin dirección en esta vida sino que dios tiene un propósito en nuestras vidas y abundábamos un poco en lo que nos dice corintios que nos habla de los dones de los ministerios y de las formas de operar en la iglesia y es parte de la iglesia es parte es nuestro deber de cada uno de nosotros como creyentes poder participar en estos dones en estos ministerios en estas formas de operaciones en la iglesia como creyentes porque tú y yo somos la iglesia porque tú y yo somos familia porque tú y yo estamos aquí para poder servirnos unos a otros como el apóstol pablo nos dice en este primer versículo siervo de jesucristo y recordar que cuando el apóstol pablo menciona siervo está diciendo yo estoy mi vida mi voluntad mis fuerzas están sujetas a quien a cristo nuestras vidas como creyentes nuestras fuerzas nuestra mentalidad y nuestros pensamientos nuestra forma de actuar deben de estar sujetos a cristo porque somos siervos de jesucristo y por ende también tú y yo estamos aquí para servirnos que veíamos que ese es el significado del ministerio servicio y después nos dice apartado para el evangelio de dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras podemos ver que desde génesis hasta malaquías podemos encontrar a jesucristo entonces es por eso que el apóstol pablo nos dice esta referencia nuestro señor jesucristo que era de las santas escrituras y vamos al versículo 3 que es el que vamos a estar analizando en esta hermosa tarde y nos dice este versículo 3 acerca de su hijo nuestro señor jesucristo que era del linaje de david según la carne que interesante es poder aprender esto de hecho este es el primer versículo en la carta de romanos que hace referencia a jesucristo como hijo de dios y la importancia de que tú y yo comprendamos este significado de jesús siendo nombrado por el apóstol pablo como hijo de dios y te tengo una pregunta para que en esta tarde nos pongamos a trabajar nuestra memoria porque fue condenado nuestro señor jesucristo porque fue llevado y fue crucificado que nos dicen los evangelios que nos dice parte de hechos puedes responderle a tu hermano que está al lado de ti porque jesucristo fue condenado y crucificado mira lo que nos dice mateo capítulo 26 versículo 63 al 65 esto nos habla es un relato cuando jesucristo estaba ante el concilio recordar que en el libro de hechos hablamos muchas veces de cómo estaba formado el concilio de jerusalén estaba formado por fariseos, por saduceos y el sumo sacerdote entonces nos habla, nos relata jesucristo estando en este concilio formado por estos personajes y mira lo que nos dice acerca de esto que te comento mas jesucristo callaba entonces el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el dios viviente que nos diga si eres tu el cristo el hijo de quien de dios que responde jesucristo le dijo tu lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de dios y viniendo en las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo hablas femado que más necesidad tenemos de testigos he aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia porque el sumo sacerdote le hace una pregunta a jesucristo le dice tu eres el cristo haciendo referencia al mesías, al salvador que iba a ser enviado por dios y después le dice el hijo de dios y que dice jesucristo tu mismo lo has dicho entonces para el concilio y para el sumo sacerdote que jesucristo se pusiera a la altura de dios padre era una blasfemia y ese fue el pretexto para que jesucristo fuera crucificado fuera condenado y posteriormente crucificado y aquí el apóstol pablo nos toca referencia de cristo como el hijo de dios esto es bien interesante y tiene dos formas de analizarse desde el punto histórico los judíos que querían tener una relación con dios realmente conectarse con dios y ser salvos tenían que reconocer a jesús y ese era el problema de los judíos y lo vimos en el libro de hechos cuando eran bautizados hemos visto que no eran bautizados para ser salvos porque el bautismo es una acción que sale de nosotros y que es para obedecer un mandamiento de cristo y que es para decir al mundo que aquí estamos que esta es nuestra identidad en cristo pero cuando se nos habla en hecho del bautismo era un poco específico a los judíos porque los judíos se bautizaban desde luego pero se bautizaban en el nombre de jehová bautizarse en el nombre de cristo significaba decir nos equivocamos a la hora de crucificar a jesucristo condenamos a un inocente mas sin embargo estoy dispuesto a creer en jesucristo y el bautismo era ese fruto que salía de ellos de su arrepentimiento entonces ese es de un lado histórico de parte de los judíos pero para los gentiles reconocer que jesucristo es el hijo de dios es reconocer que solamente por medio de jesucristo tenemos comunión con dios esto aplica mas para nosotros que no somos descendientes judíos y que no vivimos bajo las reglas de los judíos y si tu y yo ya estamos aquí es porque hemos reconocido que jesucristo es nuestro salvador pero hoy podemos recordar que jesucristo en el libro de romanos es presentado como jesucristo el hijo de dios y que efecto tiene esto en nuestras vidas bueno de una manera general gracias a que hemos creído en cristo ahora nosotros también somos llamados hijos de dios ya no somos desconocidos ya no somos enemigos como parte de nuestro estudio de raíces que estábamos enemistados confrontados alejados de dios sino que ahora a través de cristo somos santificados somos redimidos somos justificados somos y seremos glorificados ahora tenemos la identidad de cristo en nuestras vidas y eso nos hace ser hijos de dios por eso es que es bien importante poder hablar de cristo y de lo que representa en nuestras vidas y el significado de que el apóstol pablo haya mencionado en este versículo 3 acerca de su hijo nuestro señor jesucristo es la primera referencia en romanos acerca de cristo como el hijo de dios y mira lo que nos dice también mateo capítulo 3 vamos a estar tocando algunos pasajes o varios pasajes en esta tarde para que nos de más hambre nuestra hermana jose ha preparado un rico pozole al estilo poblano entonces hay que hacer espacio en nuestro estómago mateo capítulo 3 versículo 17 hablando acerca del bautismo de jesús y voy a darle lectura a partir del versículo 13 puedes seguir con tu vista dice entonces jesús vino de galilea a juan al jordán para ser bautizado por él mas juan se lo ponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó y jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia lo que el apóstol Pablo nos dice en la epístola a los romanos podemos confirmarlo con este evento que sucedió en Mateo cuando jesucristo se bautiza no solamente viene el espíritu santo en forma de paloma sobre él sino que también de los cielos se oye quien era aquel que estaba hablando desde luego que era dios era el padre y que estaba diciendo confirmándonos lo que nos dice romanos este es mi hijo amado en quien tengo complacencia vamos a ver que nos dice Juan capítulo 5 versículo 19 nos dice la palabra del Señor hablando Jesús respondió entonces Jesús y le dijo de cierto de ciertos digo no puede el hijo hacer nada por el mismo sino lo que va a hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente versículo 20 porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que estas les mostrará de modo que vosotros os maravilléis ya vimos a Dios confirmando diciendo acerca de jesucristo que ese es su hijo ahora jesucristo diciendo de sí mismo que él era el hijo de quien de Dios que interesante es esto para nuestro aprendizaje mira lo que nos dice Lucas capítulo 8 versículo 28 aquí en esta historia nos habla acerca de un endemoniado el endemoniado gadareno y nos dice este versículo 28 este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrando se a sus pies exclamó a gran voz que tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te ruego que no me atormentes ya vimos la expresión del padre la expresión de Jesús pero en este versículo quien estaba hablando un demonio reconociendo a jesucristo como el hijo de quien de Dios entonces podemos saber y entendemos que esto es una evidencia para nosotros y sobre todo para los judíos para que reconocieran y entendieran que jesucristo verdaderamente era el hijo de Dios y yo le doy gracias a Dios por nuestras vidas porque si tú y yo hemos sido salvados es porque hemos entendido que jesucristo es el hijo de Dios y que solamente por medio de jesucristo tenemos una vez más comunión con Dios y mira lo importante de poder entender esto porque ahora gracias a Cristo tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios eso es lo que nos dice Juan capítulo 1 te voy a invitar que vayas conmigo Juan capítulo 1 versículo 12 al 13 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los que hemos creído en quien en Cristo el hijo de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de quien de Dios es una razón por la cual tú y yo debemos estar agradecidos con lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas la identidad que ha sido puesta en nuestras vidas gracias a Cristo por medio de Cristo tú y yo nuestras vidas cambian nuestras vidas tienen un giro por medio de Cristo nuestras vidas están cambiando y mira volvamos a romanos entonces nos dice este versículo 3 acerca de su hijo ya vimos por parte del padre de Cristo de un demonio por parte de lo que Cristo hace en nuestras vidas que nos reconecta con Dios y ahora podemos ser llamados también hijos de Dios todos aquellos que hemos creído en Cristo nuestro Señor Jesucristo y la segunda parte que se complementa este versículo 3 es cuando el apóstol Pablo reconoce a Jesucristo como su Señor como el dueño de su vida como el amo de su vida ¿cuántos de nosotros podemos decir con seguridad Jesucristo es nuestro Señor nuestras vidas pertenecen a Jesús porque Él nos ha llamado y nos ha escogido y en romanos podemos ver todo ese proceso en nuestras vidas pero ahora viene lo más importante no solamente con nuestras palabras decir que Jesucristo es nuestro Señor sino demostrarlo con nuestros hechos con nuestras acciones si nosotros pertenecemos a Jesucristo debemos de estar practicando sus enseñanzas y son un gran reto para la vida del creyente los miércoles que estamos viendo la primera epístola de Pedro es un reto para el creyente poder amar al enemigo poder orar por el que nos ultraja y persigue poder bendecir al que nos maldice pero somos llamados a hacer la voluntad de Cristo en nuestras vidas porque ahora pertenecemos a Cristo porque Él es nuestro Señor Amén y que nos dice este último versículo tres nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne es decir que Jesucristo conforme a las profecías y para que las profecías se cumplieran el Mesías iba a ser descendiente de quien del Rey David la salvación iba a venir de parte de la casa del Rey David y en Jesucristo se cumplió y esto es bien interesante porque también tenemos los evangelios que se complementan y que nos ayudan a entender por ejemplo Mateo capítulo uno versículo del uno al diecisiete nos habla de la genealogía de Jesús desde el punto de vista de quien de José y esto es bien interesante poder analizarlo porque según Mateo capítulo uno versículo dieciocho después de que termina esta genealogía nos dice que María concibió de parte de quien no de José sino del Espíritu Santo es decir en unos términos que podamos entender mejor José no era el padre biológico porque fue engendrado de parte del Espíritu Santo entonces si somos estrictos con ese sentido podemos entender que descendencia de José no había en Cristo y a mí me gusta mucho repetir esta frase pero el padre no es el que engendra sino el que cría y en el tiempo de Jesús había dos formas de poder criar uno era siendo el padre biológico cosa que José no lo era porque fue engendrado de parte del Espíritu Santo pero también había una forma legal donde el padre adoptaba a una persona y tomaba ese rol de papá y lo criaba a lo largo del crecimiento de Jesucristo del desarrollo de Jesús en la niñez yo estoy seguro aunque no se nos habla mucho en la Biblia solamente su presentación pero yo estoy seguro que José fue un buen padre y en ese aspecto legal Jesucristo había tomado el apellido por así decirlo de José pero fíjate que hermosa es la escritura porque ahora si nos vamos tú y yo a Lucas capítulo 3 versículo 23 al 38 nos habla de otra genealogía y muchas veces pensamos bueno esta genealogía es la misma que en Mateo pero hay una diferencia dentro de esa genealogía en la genealogía de Mateo se nos habla acerca de David y después de Salomón en la genealogía que encontramos en Lucas se nos habla de David y después de uno de sus otros hijos llamado Natán es decir en la genealogía que tú y yo encontramos en Lucas no nos está hablando de José nos está hablando de María María también era descendiente directo de David es por eso que de una manera legal Jesucristo tenía el apellido de José era descendiente de David por el sentido legal pero ahora si en el sentido biológico o en el sentido sanguíneo o en el sentido consanguíneo María también era descendiente de David por eso es que el apóstol Pablo nos pone con seguridad lo que nos dice al final de este versículo que era del linaje de David según la carne ya no solamente en el sentido legal sino en el sentido de sangre porque María era descendiente del rey David por eso es que en los evangelios solamente en Mateo y en Lucas tenemos genealogías en Mateo nos habla de la genealogía de José y en el siguiente evangelio que vimos en Lucas nos habla de la genealogía de parte de María eso es algo bien importante y bien interesante poder atender y personalmente a mí me hace apreciar más la escritura tener más ganas de entenderla porque hay muchas cosas que aún no entendemos hay muchas cosas que aún tenemos que aprender pero debemos de encontrar en las escrituras ese deseo esa y yo pongo como ejemplo aquella comida que a mí me gusta poder disfrutar la palabra de Dios poder aprender y poder crecer ahora podemos entender de un sentido más específico y más profundo porque el apóstol Pablo nos dice con seguridad que era del linaje de David según la carne pero más allá también de poder comparar estos dos genealogías en Mateo y en Lucas cuando el apóstol Pablo nos está haciendo referencia a que esto a que Jesucristo según la carne nos está hablando de su humanidad que él iba a tener de que la humanidad de Cristo de que él se iba a hacer carne como tú y como yo y su humanidad iba a ser un poco diferente a la nuestra pero también iba a padecer por las necesidades también iba a pasar hambre iba a pasar dolor iba a pasar tristeza iba a cansarse cuando Jesucristo iba camino al Calvario cargando aquella cruz porque crees que se cayó porque dijo ya no quiero cargar la cruz porque ya no tenía fuerzas para poder hacerlo porque ya se había derramado sangre porque Jesucristo era una persona como tú y como yo y eso es lo que el enfoque que el apóstol Pablo nos está dando a entender Jesucristo teniendo humanidad y esa humanidad que Jesucristo tuvo en esta tierra nos sirve para algo para que tú y yo entendamos mira que nos dice Hebreos capítulo 4 Hebreos capítulo 4 versículo 14 al 15 por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios una vez más referencia de Cristo como el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado porque Jesucristo tenía humanidad Jesucristo era como tú y como yo mira lo que nos dice el versículo 16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro lo que en Hebreos nos está diciendo es recuerda que Jesucristo padeció como nosotros y Él puede entender nuestras necesidades y Él puede saber nuestras necesidades aunque Jesucristo nunca falló fue sin pecado porque su humanidad como yo te mencionaba era un poco diferente a la nuestra y este es un tema que podemos abordar por varias horas pero no lo vamos a hacer en esta tarde pero Jesucristo conocía y sabía nuestras necesidades y el autor de Hebreos muchos dicen que fue el apóstol Pablo muchos dicen que no fue Pablo pero independientemente del autor de Hebreos nos está diciendo podemos acercarnos a Jesucristo aún con nuestras fallas y nuestros errores porque Jesucristo es el sumo sacerdote que pagó el precio por nosotros a lo mejor a lo largo de estas semanas de estos días nos sentimos cansados nos sentimos débiles agotados afligidos pero yo en esta hermosa mañana o tarde ya te recuerdo que podemos acercarnos a Jesús para que Él siga dándonos las fuerzas para poder seguir adelante porque el camino que nos queda no es fácil porque te estaría mintiendo si te digo que como creyente la vida va a ser fácil por ahora en esta vida temporal tenemos que sufrir como Jesucristo Jesucristo le dijo a sus discípulos si a mí me han hecho esto siendo yo el Hijo de Dios haciendo milagros cuanto no más a ustedes mis discípulos nosotros en este periodo corto temporal de vida que tenemos vamos a sufrir por causa del Evangelio vamos a sufrir por causa de Cristo si no puedes preguntarle al hermano Rafa por lo que él padeció puedes preguntarle al Pastor Antonio por lo que está padeciendo en las misiones hay muchas necesidades hay un hermano allá en la Chicocana el domingo que yo fui que me comentaba que se sentía mal de salud y los médicos no encuentran que hacer y tú y yo como creyentes vamos a sufrir pero nuestra fe es que confiamos en Jesucristo nuestra fe es Jesucristo que no nos va a dejar el miércoles pasado yo te tocaba un punto muy delicado acerca de lo que pasó en Texas y esos pobres 19 niños que murieron había niños con padres creyentes y esos padres a lo mejor se preguntaban ¿por qué a mí? ¿por qué si yo voy a la iglesia si yo diezmo si yo oro ¿por qué a mí? porque debemos de entender que en este proceso en el cual estamos vamos a sufrir y recordamos lo que nos dice Romanos capítulo 8 que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y cuando dice todas las cosas las bendiciones que vienen de Dios pero también aquellas cosas malas que muchas veces vienen a nuestras vidas ¿para qué nos sirve todo eso? para que los verdaderos creyentes se fortalezcan en Cristo permanezcan firmes permanezcan fieles y a lo mejor lo que te voy a decir te va a enojar pero si durante esta pandemia muchos hermanos dejaron de venir y se fueron al mundo es porque no eran creyentes es porque no eran hijos de Dios porque los que son hijos de Dios en Cristo Cristo nos hace permanecer en Él y tenemos que seguir adelante y tenemos que animarnos y tomar fuerzas en Jesucristo y seguir adelante pero es bien importante poder analizar estos versículos que fue declarado hijo de Dios con poder en este versículo cuatro se sustenta la humanidad de Cristo pero se complementa también este versículo que nos dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad y ya estamos por terminar en algunas ocasiones hemos hablado acerca de los atributos de Dios quien se acuerda de esos atributos de Dios que solamente Dios los tiene que no hay persona ni ángeles ni Satanás tiene estos atributos de Dios Dios es un Dios ovni potente Dios es un Dios omnisciente Dios es un Dios omnipresente pero también se nos ha olvidado tocar un punto o un atributo más que ahora Dios lo comparte con sus hijos que Dios es un Dios santo y cuando hablamos de los atributos de Dios no solamente nos estamos refiriendo al Padre sino también son atributos que Cristo y que el Espíritu Santo tienen y podemos verlo a lo largo de los evangelios como podemos poner un ejemplo acerca de Jesucristo teniendo este atributo de siendo un Dios omnipotente nos dicen filipenses y nos dicen corintios que todas las cosas creadas fueron por medio de quien de Cristo no hay ninguna cosa creada que no haya sido pasada por Cristo Dios tenía Cristo tenía poder y tiene poder en el en el tiempo de su ministerio que estuvo en esta tierra mostró su autoridad sacando demonios dando sanidad solamente alguien con poder y con autoridad tiene ese derecho en alguna ocasión los fariseos cuestionaron a Jesucristo y le dijeron como puedes tú perdonar pecados cuando vio aquel paralítico le dijo eres sanado eres limpiado tus pecados te son perdonados Jesucristo les responde para que vean mi autoridad que el hijo del hombre no solamente puede perdonar pecados sino también en dar sanidad estaba Jesucristo demostrando la autoridad esa parte del atributo de Dios como podemos ver el ejemplo de Jesucristo siendo omnisciente es decir esta palabra omnisciente significa que lo sabe todo cuando los fariseos los saduceos y los escribas conspiraban en contra de Cristo literalmente en los evangelios nos decía que Jesucristo sabía lo que ellos tramaban en su corazón porque Jesucristo lo sabía ahora a lo mejor se nos puede complicar un poco más como podemos poner el ejemplo de Jesucristo como un como es con ese atributo de omnipresente como Jesucristo puede estar en todos lados al mismo tiempo porque Dios es un Dios omnipresente porque está en todos lados está en nuestras vidas no solamente en esta hora en esta zona se está haciendo un servicio para recordar a Cristo y para alabar al Padre en los diferentes lugares hay un servicio y Dios está en ellos y Dios su presencia está en ellos hoy en estas horas en Jeacuí en la Chicocana se está realizando un servicio y creemos que Dios también está con ellos y como podemos poner el ejemplo de Jesucristo mira lo que nos dice 1 Corintios 1 Corintios capítulo 15 versículo 6 fíjate esto es bien interesante después de la resurrección de Jesús después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven y a otros ya duermen cuando se nos da esta esta cita y este acontecimiento no los hermanos estaban 500 hermanos en un mismo lugar porque si los apóstoles se encontraban dispersos y poco a poco cuando abrieron a María y después tuvieron el encuentro se reunieron estos 500 creyentes estaban separados y Jesucristo teniendo ese atributo de Dios mismo siendo un un Dios omnipresente se le apareció a 500 hermanos a la vez entonces porque te estoy llevando a eso porque Jesucristo cuando Jesucristo es bautizado no es señal de que a partir de ese momento el Espíritu Santo vivió en él sino esa fue una evidencia para todos aquellos que estaban alrededor para ver que ellos creyeran en Jesucristo como el Hijo de Dios el Espíritu de Dios se encontraba desde el momento que Jesucristo fue concebido porque quien lo concibió María concibió de parte de quien no de José del Espíritu Santo el Espíritu Santo ya habitaba en Jesucristo porque más adelante tú y yo vamos a a comprender que en estos versículos en esta introducción apenas de lo más profundo y muchas cosas que vamos a abordar en este tercer versículo se nos está presentando a Jesucristo como el Hijo de Dios pero más adelante si tú y yo seguimos la lectura vamos a poder ver a Jesucristo como Dios mismo y esa es la fascinante Trinidad que nosotros creemos y si tú me preguntas Misael puedes entender al 100% como funciona la Trinidad si te digo que si estoy mintiendo por ahora nuestros conocimientos están limitados hay muchas cosas que tenemos que aprender y muchas cosas que no nos corresponden aprender y que lo vamos a saber cuando estemos en el cielo pero por ahora en esta introducción se nos maneja a Jesucristo como el Hijo de Dios pero podemos ver que Jesucristo también tenía los atributos de Dios y yo te comentaba de un cuarto atributo que es la santidad que en Dios no hay pecado que en Dios no hay falla que Dios no puede ser tentado ni va a tentar a nadie porque Dios es santo es puro en ese sentido pero Cristo también lo era entonces cuando se nos habla de la humanidad de Cristo hay que hacer un pequeño paréntesis porque la humanidad de Cristo a diferencia de que tú y yo tenemos una naturaleza caída antes de venir a Cristo Cristo no tenía una naturaleza caída sin embargo Cristo siendo un Dios omnipotente omnisciente y omnipresente podía entender nuestras necesidades puede saber nuestras necesidades tanto es así que en Romanos capítulo 8 alguien recuerda que es lo que Cristo está haciendo en los cielos nos dice Romanos capítulo 8 que ahora Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros Jesucristo no ha dejado de trabajar Jesucristo no se ha cansado Jesucristo no ha dicho yo ya hice mi trabajo mejor háganlo ustedes el trabajo de Jesucristo sigue y ese trabajo nos sigue favoreciendo a nosotros cuantos de nosotros podemos decir que hoy estamos vivos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo yo puedo decir con tanto gozo y con tanta alegría el Pastor Antonio sigue vivo gracias al favor de Dios gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo por eso es que tocamos un punto un poco divergente acerca de la naturaleza de Cristo y te lo repito una vez más nosotros a consecuencia de Adán y Eva nacemos en una naturaleza caída pero Jesucristo no nació en una naturaleza caída porque uno de sus atributos es la santidad sale y podemos divagar y te voy a hacer una pregunta para que la comentemos después Jesucristo había alguna posibilidad de que Jesucristo fuese que Jesucristo aceptara lo que Satanás le ofreció en el desierto es decir había una posibilidad de que Jesucristo fallara no había ninguna posibilidad porque se nos relata esa historia del desierto para que entendamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que podemos ir a Él porque a diferencia de nosotros podemos fallar por nuestra naturaleza de pecado pero si venimos a Cristo tenemos garantizado que Él no nos va a fallar o alguna vez te ha fallado Jesucristo no hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas y no podemos entenderlas pero tenemos que aferrarnos a nuestra fe en Jesucristo y después nos dice ya para terminar este versículo cuatro por lo que fue declarado el Hijo de Dios con poder con autoridad y eso no es que Dios después de que Jesucristo resucitara lo declaró Hijo de Dios sino aquí nos está hablando que nosotros pudimos ver las evidencias de Jesucristo actuando con poder y cuando hace referencia a esto de actuando con poder está haciendo referencia a todos los milagros que Jesucristo hizo los milagros eran para que la gente creyera que Jesucristo era el Mesías que Jesucristo era el Hijo de Dios que Jesucristo tenía la autoridad de poder perdonar pecados todo lo que Jesucristo hizo no era para engrandecer o no era solamente por una actividad del Padre sino era para que nosotros nos diéramos cuenta de eso que Jesucristo era el Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad ya tocamos el Espíritu Santo estaba desde un principio en la vida de Cristo por la resurrección de entre los muertos porque termina el apóstol Pablo diciéndonos por la resurrección de entre los muertos en el Antiguo Testamento tenemos profetas que Dios los usó que el Espíritu Santo estaba en ellos para que dieran vida a alguien que había muerto Jesucristo en su ministerio sabes cuantas veces hizo un milagro de resurrección sabes cuantas veces Jesucristo resucitó a alguien fueron fueron tres veces la hija de Jairo el hijo de la viuda de Nahí y uno de sus compas Lázaro pero el apóstol Pablo no se está refiriendo solamente a este grande milagro que no cualquiera podía hacer que solamente de entre todos los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento fueron selectos los profetas que lograron ser usados por Dios para traer a la vida a alguien y el apóstol Pablo no solamente está haciendo referencia a la autoridad que Jesucristo tenía sino que Jesús tenía el poder para dar su vida es decir para morir y para volver a tomarla para poder resucitar mira lo que nos dice Juan capítulo 10 y ya estamos terminando Juan 10 17 al 18 hablando nuestro Señor Jesucristo por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre ningún profeta tenía esa autoridad y ese poder solamente Dios solamente Cristo porque era el Hijo de Dios porque es Dios mismo aquel que Jesucristo dio su vida y no necesitó que a uno de sus discípulos orara para que resucitara sino que el mismo resucitó porque el tiene poder para darla y poder para tomarla entonces cuando el apóstol Pablo nos habla de esa resurrección es porque ese es el milagro más grande y la evidencia irrefutable para poder aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y si nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios tenemos acceso al Padre y y esta estos primeros tres versículos cuatro versículos que hemos analizado durante el contexto de la historia iba fuertemente implícitamente dedicado a los judíos a los judíos que aún seguían duros a los judíos que querían tener un cambio pero les costaba reconocer a Jesús como el Salvador entonces Pablo les está dando evidencias Pablo les está diciendo por esto y por esto Jesús es el Hijo de Dios tenemos la resurrección la prueba más grande de vida para que ellos vinieran a los pies de Jesucristo y muchos judíos confiaron en Jesucristo muchos judíos tuvieron que dejar su orgullo y confiar en ese nazareno en ese carpintero y ser salvos yo les doy gracias a Dios por nuestras vidas porque a lo mejor nos costó un poco cuando nos hablaron de Cristo tuvimos una lucha en nuestro interior eso es algo que tampoco te comenté Jesucristo fue tentado en el desierto pero fue tentado por quien por Satanás externamente Santiago nos dice una pequeña reflexión nos dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ni va a tentar a nadie sino que somos tentados porque por nuestra propia concupiscencia Satanás externamente había alguien que podía ofrecerle y tentarle y tú y yo tenemos una lucha no solamente con Satanás sino la verdadera lucha del creyente está en nuestro interior con nuestra concupiscencia porque mientras estemos en una naturaleza caída el pecado va a estar brotando en nosotros pero tenemos a Cristo que nos va a dar las fuerzas para poder seguir adelante en Jesucristo no había concupiscencia y que es la palabra concupiscencia deseo hacia el pecado entonces es bien interesante poder hablar acerca de esto pero el apóstol Pablo se está refiriendo un poquito más hacia los judíos para que dejaran ese orgullo y reconocieran que Jesucristo es el Hijo de Dios tú y yo hemos reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios tú y yo sabemos lo que Jesucristo hace en nuestras vidas debemos de estar agradecidos con él debemos seguir adelante mantenernos fuertes firmes la vida no es fácil hermanos van a venir muchas pruebas muchos retos muchos problemas con nuestro interior con nuestra familia con los de allá afuera pero debemos de aprender a confiar en Cristo te invito a que te pongas de pie en esta hermosa tarde y vamos a orar por esta palabra espero que haya sido de bendición para nuestras vidas acuérdate que lo más importante es practicar lo que tú y yo aprendemos vamos a orar en esta hermosa tarde Padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre Señor gracias por tu amor y gracias por tu misericordia gracias por esta palabra gracias por esta enseñanza que nos hace recordar que Jesucristo nuestro Señor es tu hijo y que gracias a él ahora nosotros también somos llamados hijos y tenemos entrada y tenemos comunión contigo y ahora te pertenecemos a ti Señor porque él es el primogénito de todo Señor en el libro de Hebreos de Corintios nos habla que Jesucristo es el primogénito de entre todos los hermanos que somos nosotros Señor te damos gracias por haber enviado a Jesús siendo Dios mismo se encarnó como nos dice en el libro de Filipenses Señor gracias por tu amor y por tu misericordia porque esa es la prueba más grande de amor Señor haber enviado a tu hijo a morir por nosotros en aquella cruz Señor y haber resucitado es una evidencia para nosotros donde nos alentamos y tomamos fuerzas y sabemos que Jesús no está en una tumba que Jesús no está sepultado sino que Jesús está a la diestra tuya Señor intercediendo por nosotros te damos Padre a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu hijo Jesús de tu hijo Jesús de tu hijo Jesús